Pablo Repeto, subcampeón con Independiente del Baño en el año 2016, contra Reinaldo Rueda en la Copa Libertadores y llegó a Nacional influenciado por aquello y porque, si no estoy mal, también se ganó una Copa Suramericana posteriormente, el amigo Pablo Repeto, pero dicen los directivos, después de haberlo contratado, que él no era del ADN Nacional y que estaban incómodos, y entonces ahora van a poner a un técnico inexperto como John Jairo Bodmer en su momento y Nacional sigue de tumbo en tumbo, llega Efraín, bienvenido Efraín, llegas al despelote más grande de Colombia junto con el Junior, la gente que bota la plata en el fútbol, cuando el deporte nacional de Colombia es el patinaje, que mucha gente no lo sabe porque es el que ha ganado más títulos, porque es que jugar fútbol contra la FIFA, por ejemplo, Colombia por eso no ganó ahora la Copa América, porque primero hay que favorecer a equipos como Argentina, Brasil y en su momento Uruguay, entonces va uno contra la Confederación Suramericana de Fútbol y contra la FIFA, y si no pregúntale a Infantino si estoy diciendo mentiras, ya los que están encanados, como Luis Bedoya, nuestro dirigente maravilloso. Entonces, ¿qué pasa con Efraín Juárez? Es un mexicano que no conoce el medio, que trabajó de asistente técnico la última vez en el New York City, y era de la cuerda del Manchester City que ha comprado el equipo en varias partes y todo el cuento, dicen que también ahora el Girona tiene que ver con ese Manchester City, entonces los directivos de nacional creen que alguien que ama a Guardiola va a venir a hacer jugar al equipo como Guardiola, y quienes jugando como Guardiola han ganado títulos, solo Guardiola. Entonces, ¿qué problema hay? Ya tuvimos un Guardiolista, Lillo, y Lillo hacía jugar muy bien el equipo, porque capaz que no teníamos que metiera los goles, y el pobre Lillo se tuvo que ir con los pies entre el rabo, o la cola entre el rabo, como dicen por ahí. Es que yo estoy hasta enredado con este pensamiento y esta tristeza de ver esa metedera de pata de los directivos de Atlético Nacional. Entonces, señores, Efraín Juárez, como les digo, asistente técnico del New York City y del Bruja de Bélgica, esos no son pergaminos para venir a manejar un equipo como Atlético Nacional, el más ganador de Colombia. Entonces, Efraín, yo le deseo lo mejor, pero creo que usted no va a hablar mucho en el equipo. Y aquí tenemos al presidente Sebastián Arango, que es el huevón que pone la cara, porque la organización Ardila, creo que la maneja la hija de Carlos Ardila todavía, o no sé, cada directivo como el que toma decisiones y mete en la pata. Nacional ha ganado títulos con extranjeros, sí, con los primeros extranjeros. Fernando Paternoster en el año 54. Luego fue César López Fretes, el paraguayo, en el año 73. Y Osvaldo Juan subió el día en el 76. Y en el 81, que no pudo cerrar totalmente, pero esos son los extranjeros que han ganado. Porque, pues, a Quintabani, que ganó en el 2007 y que se retiene al nacimiento, pero hace mucho tiempo está en Colombia, lo consideramos colombiano. Y una cosa irónica con Quintabani, al hinchado no le gustaba el fútbol de Quintabani, pero celebramos los títulos lo mismo, los dos títulos que ganó en el 2007, cuando también estaba David Ospina debutando por la dama maravillosamente y volvió ahora al equipo. Entonces, David Ospina es como una moneda de la suerte. Y para que David Ospina sea una moneda de la suerte hay que traerle un buen técnico. Y yo no creo que Efraín Juárez, mexicano, excompañero de Cardona, jugando fútbol, no sé si jugarían alguna otra cosa, viene a hacer milagros con Atlético Nacional. Estos directivos no han podido aprender a manejar un equipo de fútbol, lo están manejando como un coltejer y lo van a salir quebrando. Porque el que pone la plata por debajito, para las inversiones era posto, no sé, esa metadera de pata es horrible. ¿Qué pensará la hinchada? Pues la pichada tiene que estar aburrida, porque es que tenemos jugadores de historia como Alexis García, que no gusta el ADN de cómo juega Alexis García en equidad o cómo lo llevó al junior. Pero es que Alexis García, si vos le explicás, Alexis García es un técnico de trayectoria, va a jugar en el ADN Nacional. ¿Qué es el ADN Nacional? Jugar bonito, es lo que quieren la hinchada y lo que quieren los directivos. Pero de jugar bonito a jugar bien es una cosa muy diferente. Entonces, Pablo Repeto no lo dejaron ni despedirse al pobre señor. Y pues manejó unos partidos y estaba cuadrando el equipo para lo que él quería y para lo que le estaban pidiendo. Pero ya sabían a qué jugaba Pablo Repeto. Entonces, esa metadera de pata es por el desconocimiento del deporte en sí y de manejar una institución deportiva. Sí, hicieron la sede más maravillosa de Sudamérica o de Colombia para el equipo, pero no saben manejar nada. Yo le deseo suerte a este señor Efraín Juárez, pero es un John Bodmer más y es otra metadera de pata. Que los hinchas de Nacional decían y opinen aquí muchachos para que me digan si están de acuerdo con esta adquisición o no. Dios los bendiga, Dios los quiere y ojalá nos haga el milagrito, pero no sé qué tipo de milagro buscamos con Nacional.